Bienvenidos a las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y como siempre cerramos la semana con la mejor información. El gobernador de Guanajuato, Diego Zino Rodríguez Vallejo, prometió revisar las condiciones económicas en las que quedó la vida de Enrique Sosa, ex camarógrafo de TV4, tanto en pensión como de vivienda. Incluso prometió buscarla para analizar a ayudarle con una vivienda. Enrique Sosa perdió la vida mientras trabajaba en un estacionamiento en un restaurante de León el pasado 19 de julio. Incluso, un video captó el momento en que fue atropellado por el comensal en dos ocasiones. Rosa María Rodríguez Buendía, diure de Sosa, compartió durante una protesta en la Fiscalía General del Estado que su esposo decidió jubilarse durante la pensión baja que recibía, decidieron comenzar a trabajar en un estacionamiento, lugar donde vivían en un cuarto. Periodistas y compañeros de medios de comunicación decidieron entregar una carta al mandatario estatal, en la que se le pidió revisar la baja pensión, así como la ausencia de vivienda para la hoy viuda. En esta misma se exponen las condiciones laborales en las que el gremio periodístico vive en la entidad. Por favor, a los camarógrafos. Y revisamos el tema, por supuesto, de la familia de Luis de Sosa. Creo que es un tema que hay que atender para el futuro y cuenta con que vamos a buscar directamente a la viuda para poder de alguna u otra manera incrementar esa pensión y sobre todo regresar a la vivienda, que eso sea de manera inmediata y que busque atender. Y yo les doy mi palabra. Ella será contactada a la brevedad y que tendrá una resolución en un momento. Y esto es un compromiso público que hago frente a ustedes y que pronto lo podemos constatar. Y bueno, lo publicitaremos, pero sí, será de su conocimiento. Sofía Huet López, secretaria ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública, señaló que los grupos delictivos están respondiendo con nuevos armamentos al quedarse sin forma de manoeuvrar. Un caso particular es el municipio de Celaya. También cuestionó la forma en que estos nuevos armamentos y artefactos explosivos están llegando al territorio estatal. Ayer elementos de la policía municipal fueron agredidos por sujetos en una motocicleta en una plaza comercial. Fueron atacados con una granada de fragmentación en Celaya. Huet explicó que la agresión la recibieron elementos mujeres, quienes abatieron a uno de los agresores. La funcionaria estatal reiteró su cuestionamiento a la forma en que las armas se están moviendo por todo el territorio nacional. Tan solo Guanajuato el año pasado informó que decomisó 1.900 armas. La selección mexicana Sub-20 femenil tendrá una dura prueba en este mes de agosto cuando empiece su preparación rumbo al Mundial, ya que estarán midiéndose ante los mejores equipos del continente americano en la Ciudad de León como parte de la Women's Revelation Cup, que será dentro de poco menos de un mes. Las selecciones que estarán participando, además de México, son Canadá, Colombia y Chile, que se han convertido en ponencias del fútbol en sus diversas categorías. El tri femenil ya se encuentra preparando el viaje a Guanajuato, pero antes hicieron una parada en el Centro de Alto Rendimiento de la Federación Mexicana de Fútbol bajo las órdenes de Yasel Corona, recordando que la actual entrenadora del equipo, Ana Galindo, está con el equipo Sub-20, que hace algunas semanas se quedó sin la dirección de Maribel Domínguez por temas extracancha. Entre los nombres a seguir aparecen la portera Olivia Herrera, las defensas Aurora Suárez y Gisela Espinosa, las mediocampistas Maribel Flores, Ana López, Amalia López y David Ramírez, y como delanteras Hayley Gordon, Karen Yasso e Ismael Zirda. La mayoría de ellas juegan en Estados Unidos. Dio a conocer la organización del torneo a través de un comunicado. La selección mexicana estará debutando el próximo 31 de agosto ante la selección de Chile en punto de las 4 horas. Disfruta tu fin de semana mientras nosotros nos encargamos de mantenerte informado a través de nuestro portal y en todas nuestras redes sociales.